Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores y además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un puti de muñeca y los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos Critican si ya la niña perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas más si el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si lo miro resoplando como un for Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me grupí porque modesta siempre fui Yo soy así Muchas gracias, muchísimas gracias Cristian Loza, guitarra Quien les habla, Sofía Martina Gracias Karina, gracias por la danza Muchísimas gracias, muchas gracias